Guía espiritual. www.guiaspiritual.com.ar Encontrá un pequeño espacio donde puedas hacer una pausa en tu quehacer para conectarte con tu vocación. No somos solo lo que somos. Somos también todo lo que podemos llegar a ser. Y nunca es tarde para encontrar nuestras diferentes vocaciones. Todos tenemos potencialidades. Algunas conocidas y otras desconocidas. Igual que sucede con una persona, la llegamos a conocer, intimando con ella, pasando tiempo con ella. De igual manera, para conocer nuestra vocación, tenemos que darnos un tiempo. Conocer nuestra vocación es conocernos a nosotros mismos. Y requiere de tres pasos concretos. Hacer una pausa, como la que estás haciendo ahora. Adquirir una perspectiva diferente. E intentar encontrar zonas no exploradas dentro de vos. Proponete entonces pasar este tiempo con vos, en tu propia compañía. Conocer tu vocación te va a permitir conocerte profundamente. Y así, disfrutar de la vida cuando aprendes a vivirla según tus hallazgos, tus comprensiones, en lugar de padecer la vida y estar contando los días que faltan para el fin de semana. Tus vocaciones tienen que ver con tus aptitudes, tus inclinaciones, tus intereses, tus habilidades, tus facilidades, tus destrezas. y también con tu gozo, con tu pasión, con tu entrega, con tu alegría, con tu risa, tu disfrute. Pregúntate, ¿qué vine a traer a este mundo? ¿Qué ingredientes puedo agregar que son propios a las situaciones que vivo? Imagina estos ingredientes como tu propio perfume, no tienen nada que ver con los lugares o las compañías con los que te encontrás, sino con algo que irradia de tu ser sin esfuerzo, de modo natural. Ese perfume que te pones a la mañana te acompaña durante el resto de tu día, no importa con quién estés o dónde estés. puedo traer a este momento ingredientes a mi experiencia como la curiosidad, la risa, la creatividad, que son todas actitudes que me abren a nuevas posibilidades, a ver aspectos míos que no había conocido antes. en estas citas conmigo mismo empiezo a explorar nuevas maneras de vivir donde ya no son las circunstancias ni las expectativas de los demás las que me definen y determinan, sino que soy yo con el despliegue de mis potencialidades quien recreo mi vida momento a momento. Y para ayudarte en esta exploración, tal vez encuentres de ayuda responder internamente algunas de estas preguntas. ¿Qué temas me interesa explorar, investigar? ¿Qué cosas me fluyen y hago fácilmente? ¿Qué actividades disfruto hacer, desarrollar? ¿Qué cosas me gusta crear? ¿Qué cosas me salen bien? ¿Qué rasgos o cualidades señalan los demás en mí como destacadas, como valiosas? ¿Con qué actividades me engancho, disfruto a tal punto que pierdo la noción del tiempo? ¿Y qué descubrí o vi en mí? ¿Qué no sabía de mí mismo? Date oportunidad de sentir esta posibilidad. y con una mirada fresca volvé a tus quehaceres y actividades invitándote a traer esos nuevos ingredientes posibles. o a o o o o o o o o Gracias por ver el video Gracias por ver el video